Vamos a ver quién logra hacer penales con los ojos cerrados. La que más lo haga se gana 50 mil. Cuando escucha el mito. Una, dos, tres. ¿Ya? ¡Hágalo, pues! ¡Hágalo, pues! Ahí está. Pero levante la mano. ¡Tóquil de aquí! ¡Tóquelo, pues! ¿Qué? Quítase ya. ¡Va! ¡Un! ¡Hágalo, pues! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Pero en serio, a ver quién va. Sí. ¡No, más adelante! ¡Adelante! ¡Al lado! ¡Ay, no! ¡Ya me cansaron con usted! ¡Mam! 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 ¡Oh, pero ahí está! ¡Alante, viene, tica! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Que nadie le cae la raya colgando! ¡Mam! 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 ¡No, qué miedo! ¡Mam! 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 ¡Primero, Nath! ¡Mam! 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 no me lo vas a quitar a la derecha a la derecha a la derecha pueden agarrar la más chiquita a la derecha 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 los espíritus yo estoy atrás a la derecha 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 me estás mirando a la derecha 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 ay pase que se lo hace gracias este fue el video por el día de hoy ya no se lo abro mami y le salió mal a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha